¿Y derbis ganados? ¿Buenos? Pues mira, pues buenos, buenos, buenos el derbi, el derbi del millonario. Ahí está la foto, ese derbi la ganamos 7 de 7. ¿Era duro, herradero y Kentucky? ¿Con quién eran? Del Ramón Escriación, Ramón Escamilla. ¿Tú lo sigues cuidando? Sí, ese es mi patrón y mi amigo número uno. ¿Él de dónde es? ¿Mandé? ¿Él de dónde es? Es de San José de La Paz, Jalisco. Más radica en Kentucky. ¿Y te mandan gallos de Kentucky? De ahí y de aquí, de los dos lados. Es lo mismo. ¿Tú ves diferencia entre gallos americanos y croyos? Ya no. ¿Ya no ves diferencia? Porque ya la gente, hay varios criadores mexicanos que le echan ganas que ya está criando. Allá nos, allá nos, en lo que nos pueden ganar es en la crianza, en la sanidad. ¿Por qué sanidad? Porque allá hay hielo, se van todas las bacterias. Se van todas las bacterias. Exactamente. Y aquí no. Allá no pelean contra bacterias, contra nada. El pollo está más sano. Y la tierra, creo que mejor tierra, ¿no? También no dicen, ¿no? O sea, todo tiene que ver. Y aquí, ahí, caray. ¿Y el sacate? El sacate es muy diferente. ¿Y crees que eso sí marca la diferencia en gallo americano y croyos? En eso sí. Yo aquí, yo aquí, yo aquí, en mis mismas crías, hay animales que saco para semilla que saco yo aquí. Hago un espacito y ahí saco nomás. Y aquí mismo los crios. Y la misma edad y el mismo tipo, el mismo lote, nomás dejo a un chico más para más seleccionado, a lote grande. Y se ve la diferencia en los pollos creados aquí, que los criaron en el cerro. ¿Sí, diferencia? La muchachos se nota demasiado. ¿Y los gallos creados en el cerro y los gallos ringos, ¿sabes diferencia? No, la misma. La misma, ya está a ese nivel. ¿Sí? 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 ¿Sí?